El municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, se encuentra entre los cuatro municipios con mayor incremento de contagios de COVID-19 en la región del Istmo de Tehuantepec. La Jurisdicción Sanitaria 02 cataloga al municipio en semáforo epidemiológico color naranja con un nivel de alto contagio. Los servicios de salud de Oaxaca notificaron que en 20 días el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, pasó de 1,293 casos confirmados a 1,400 casos, es decir, en 20 días se han reportado oficialmente 107 contagios de COVID-19, un número extremadamente alto a comparación del periodo de 20 días anteriores, del 10 al 30 de diciembre del 2021, donde solo se registraron 10 contagios. Ante este escenario donde el municipio podría pasar a un semáforo color rojo, se han sumado acciones para mitigar los contagios como iniciativas particulares que alertan del riesgo y piden a la población respetar las medidas sanitarias. Vamos a regalarle el cubrebocas al señor, le invitamos a poder utilizar el cubrebocas, esto es de manera urgente, importante para tu salud, la salud de tu familia y sobre todo para el cuidado de todos. Sin embargo, dicha campaña que tiene muy poca información ha generado preocupación a la población, ya que el mensaje difundido en diferentes zonas de Tehuantepec, alertando de los riesgos que esta enfermedad conlleva, ha hecho que las personas piensen que en las zonas donde viven es de alto contagio. Recuerden, no bajemos la guardia, esto es de suma importancia dentro de nuestro municipio. Vamos a frenar los contagios, en este momento nos encontramos en el semáforo color amarillo, así que estamos haciendo una campaña, hay compañeros en el parque, en alguna de las calles del centro de esta ciudad, así que la invitación te seguimos haciendo para que no bajes la guardia, no lo tomes a la ligera, recuerda que es una enfermedad muy desgastante, tanto económico como mental. Lo cierto es que hoy la única disposición oficial por parte del Cabildo son las multas por no usar el cubrebocas y el gel antibacterial a las personas y comercios, con 192.44 pesos y 1.433.30 pesos, por lo que las otras campañas son de forma particular. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.